Amigos, amigos, después de tanto tiempo desaparecido en el canal de YouTube, más de seis meses sin subir videos, yo sé que he estado desaparecido tranquilos, no es por los gota a gota, porque hoy me vine hasta Guatemala, específicamente a Antigua Guatemala, donde es declarado Patrimonio de la Humanidad, uno de los lugares más visitados de Guatemala y de Centroamérica. Y la primer parada que tuve que hacer obligado es frente a la iglesia San José el Viejo en calle Poniente, aquí ustedes pueden venir y tomarse un par de fotos, yo llegué el día de ayer, Antigua Guatemala de noche, Antigua Guatemala de noche, con la de la S siempre representando. Ya muy tarde, yo tardé de Ciudad de Guatemala a Antigua Guatemala, dos horas, dos horas y media, porque el tránsito era demasiado, así que yo tomé un Uber del aeropuerto hasta acá, que me cobró 105 quexales, lo sentí súper cómodo. Eso sí, ustedes tienen que estar atentos, tip de viajeros, no se dejen ir con cualquiera, primero que nada para cuidar la integridad, ¿verdad? Segundo, por los precios, como ustedes los van a ver turistas, a ustedes les van a querer meter el doble o el triple en los precios del viaje. No sé si yo lo conseguí demasiado barato o si ese es el precio real, pero una de las técnicas que utilizan la gente que transporta es que preguntan cuántas personas van. Es que ustedes no les cobran por personas, ustedes les tienen que cobrar el viaje, eso no es una microbus o no es un bus para que le estén cobrando por persona. Después de movilizarme bastantes días acá en Antigua Guatemala, encontré un truco práctico para ustedes, vean. El Indriver depende por la zona que ustedes vayan, ejemplo, ahorita ya me voy yo para lo que es Ciudad de Guatemala nuevamente. Entonces me marcaba 120 quexales, yo lo puse en lo más bajo, que era 60, y agarramos el viaje en 80 quexales. Entonces, es lo mejor que pueden hacer, es un tip, una recomendación, si ustedes no andan tan bien de plata para que ahí ahorren eso. Porque si ustedes preguntan, como a personas ya por fuera de la aplicación, le van a decir 300, 350, hasta 500 quexales. Aparte de eso, ustedes no cambien toda su plata en el aeropuerto. Los dólares no los cambian todo, cambien 50, 100 dólares simplemente para movilizarse. Si es que vienen directamente a Antigua Guatemala, como yo lo hice, solo cambien lo mínimo para movilizarse. Traten siempre de cambiar en un banco. Porque en el aeropuerto, a la fecha del día de hoy, me los vendieron en 6 quexales por dólar. Cuando en realidad está en 7 con 30. Imagínense, o sea, si ustedes cambian, ya una cantidad considerable, sí van a sentir que perdieron un buen dinero. Así que, mejor cámbienlo en un banco, no cambien su dinero en el aeropuerto. Ahora, otro dato que se me escapaba, aquel volcán que se ve de fondo, es el volcán de agua. Y hacia mano izquierda, hacia allá, no sé cómo ubicarme, yo no sé, yo no sé de este o este. Eso es lo que lo sabe, es el alfa. Pero allá, a mano izquierda, se encuentra el volcán de fuego y el volcán Acatenango. No sé si lo pronuncié bien, si no, corrían. A un costado mío se encuentra lo que es una feria de ventas artesanales. Pregunté y dicen que usualmente solo los fines de semana se ponen acá. Entonces, si ustedes tienen la suerte, como yo, venir un fin de semana, pues van a ver eso y se pueden llevar un lindo recuerdo. Justo detrás mío tenemos lo que es la Catedral San José. La anterior era la Iglesia San José del Viejo. Esta es la Catedral. Detrás mío se encuentra el Parque Central de Antigua Guatemala. Por obvias razones, ustedes tienen que pasar por acá y hacer una parada obligatoria. Ahorita me encuentro en el Parque Central de Antigua Guatemala. Hay bastante movimiento de turista. También hay muchos comerciantes locales. Ahí estaba la camisa de la selección de Guatemala y estaba en 150 quexales. Tiene que aprender a regatear, mierda. Usted no puede irse a la primera. No, 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 no. Tiene que aprender a regatear. Me la dejaban en 100 quexales. Es que a usted le van a poner un precio caro porque lo ven turistas. Entonces, tiene que hacer el regate de Neymar, ¿me entiende? Tiene que sacarlo un mejor precio, 100 quexales. Oiga, mis respetos para las personas que meten el carro aquí en estas calles. Como es algo colonial, lógicamente las calles no están pavimentadas porque se conserva lo colonial. Igual que todos los edificios que ustedes van a ver acá son coloniales. Pero esos carros sufren. Oiga, vean. Uno siente como que van las pagadas, se mueven para todos lados. Ya me imagino los compensadores, me imagino las roturas de esos carros. Yo ahorita me dirijo hacia el banco a cambiar los dólares a que sale. Es lo mejor que yo les puedo recomendar. O sea, no anden pagando con dólares porque obviamente van a saber que son extranjeros y a todos le van a querer incrementar el precio. Bueno, acaba de venir un banco aquí, Banco Azteca. Y me tocó con la gran sorpresa de que los nicaragüenses, o sea, en este caso yo, y los panameños tienen bloqueado. No pueden cambiar lo que son los dólares. Es que cualquier banco que vaya, nosotros estamos bloqueados. No, Ortega Carepicha. Atrás de nosotros tenemos el arco de Santa Catalina en Antiguo Guatemala. Simplemente es ocho nivel. Ocho nivel, gente. No hay palabras para expresar lo que siento en estos momentos. Es demasiado hermoso, gente. Ahí está. Si ustedes quieren tomarse fotos, ahí hay personas que toman fotografías. La verdad es que se ven muy bien. Ese carruaje que está ahí enfrente parece los carruajes que salen en las novelas turcas que mi mamá en el 6. Igualito, madre. Me siento como que me devolví 700 años. Vean. Atrás está el arco de Santa Catalina. Y allá al fondo se ve la iglesia de la Merced. Allá detrás mío está la iglesia de la Merced. Y aquí un bar que no sé cómo se llama, pero vamos a entrar a conocerlo. Vamos a entrar solamente para conocer. Solamente. De acá salir del bar legalmente no es mi estilo. No pusieron Liruquil, no pusieron Toledo. Pero si a ustedes les gusta el zapateo, el eléctrico. Como pueden ver, todos los edificios aquí en Antiguo Guatemala son coloniales. Vean el software. Es normal a todas las casas. Y solo pueden ver el letrero de software como en Madara. Aquí también hay otro que es Pollo Campero. Todo es colonial. O sea, tiene que ponerlo usted mucha mente porque no hay rotulaciones como usted lo puede ver en cualquier lado del mundo. No anden parqueando donde les dé la gana. No hay línea amarilla, línea roja. Los revientan. Bueno, ya faltan 10 minutos para la 1 de la mañana. Estamos esperando el after. Ya entramos a dos discotecas acá, en lo que es Antiguo Guatemala. La vía nocturna. Sí es bastante movida. Hay bastante turista. Muy recomendado, me siento muy seguro. Camino por las calles. No tengo que estar pidiendo Uber para moverme de un lado al otro. Todo está muy cerca. Relativamente cerca. Es que me da un poquito. Me siento muy seguro. Vamos a ver qué tal el after. Adivinen qué. Vamos para el hotel porque el after lo están acordando a 70 quetzales. Ya ando en modo Zul y porque no están pagando 70 quetzales. Y esto que está atrás es la iglesia de la Merced. Veo que hay turistas en la parte de arriba. Voy a tratar de ingresar y grabar un par de tomas. A ver si no me echan o si no hay que pagar porque andamos presupuesto. Presupuesto Zul y más que no he podido cambiar los dólares, gente. Ando con 10 quetzales. O sea, yo valgo 10 quetzales ahorita mismo. Bueno, y atrás tenemos lo que es la entrada de la iglesia de la Merced. Ya pregunté para no llamar el colorazo, ustedes saben. Y la entrada es totalmente gratis. Así que vamos a subir y ver qué tal. Me dicen afuera que no cobran. Y ya cuando estoy grabando, llego una señora y me dicen. Joven, joven, el tiquete se paga ya. 20 quetzales. No importa. Estamos aquí adentro de la iglesia de la Merced. Esta iglesia era alrededor de 1.700 y rest. No me lo aprendí bien porque lo acabé en Google que nunca te traiciona. Pero estas son las ruinas. Parece que están haciendo algunas remodelaciones. Vamos para el tercer nivel ya. Hay que subir unas gradas. Logramos llegar hasta la cúspide de la iglesia de la Merced. Gastamos de presupuesto, pero no importa. Vale mucho la pena porque allá en el fondo se logra apreciar el volcán de agua. ¿Quién le iba a decir, gente? Yo estoy muy, muy agradecido con todos ustedes porque siempre ven mis videos y me permiten llegar hasta donde yo estoy ahorita. Hace unos meses yo estaba en una bananera trabajando fuertemente sin saber que hoy iba a estar aquí en Antiguo Guatemala. Llevándole todo lo que estoy viendo a ustedes. Ya sea que me vean en su celular, en la pantalla, en la computadora. Siempre se les agradece el like y que no olviden suscribirse en este canal. Bueno, ya vino producción a cambiar los dólares y malas noticias de nuevo. Muchos dólares no los aceptaron porque al parecer tienen que estar intactos. Tienen que estar nuevos. Dijeron que unos tenían desgastes, otros tenían unas manchitas. Bueno, ya me compré una botella con agua. Me costó seis quexales. Es menos de un dólar. Eso se parece como a las pulperías que nosotros llamamos normalmente en Costa Rica. Están ubicadas por casi todo, todo, todo Antigua Guatemala. Y es muy, muy barato. Vemos, obviamente hay unos que se pueden abusar con el precio. Pero nada más es de que los mismos regaten y no se vayan a la primera. ¿Cuánto? ¿Cuánto al mercado? Pero somos dos. ¿Los dos por 20? Ok, Johnny, 20 los dos. Gente, acabamos de conseguir un tuk-tuk. Los dos, 20 que sale, 10 y 10. Y ahorita me está diciendo uno que 40, 20 y 20. ¿Por qué la gente se va en el viaje? Porque lo vean unos extranjeros ya. Te regaten y siempre el precio justo. ¿Cómo va la ventana? Manual. Ok, ahí está. Se lo come la tecnología. Sí. Vean, gente. Vean cómo es el estilo. Ok, ahí tenemos la ventana ya. Ok, gente. Este viaje se convirtió de viaje Zully a viaje Premium, ¿verdad? Ahorita nos encontramos en lo que es el mercado central de Antiguo Guatemala. Aquí hay ropa, muchos recuerdos, puede encontrar frutas, verduras, puestos de comidas. Está muy cerca del arco. La verdad es que todo está muy cerca. Una cosa de otra. Ya nos perdimos. Aparte de eso también se ve muy ordenado y muy limpio. No se ven cosas tiradas en el suelo y así. Todo está muy ordenadito, muy limpio. Pero sí es grande. Es grande. Ahorita no sé cómo salir de acá. Vamos para allá. Ese mercado es grande. Aquí es sumamente seguro. Estamos en el mercado. Ando con la cámara así. Hay mucho turista. La verdad en ningún momento me siento, como les digo, expuesto ni nada. Obviamente tienen que estar alertos. Pero la verdad sí es demasiado, demasiado, demasiado seguro. Antigua Guatemala. Es muy seguro. Aquí en ese mercado se encuentra de todo y es grandísimo. Yo estaba en lo equivocado. Estaba diciendo que era pequeño. Ah, no, es una rectita. ¿Cuál rectita? Este mercado es inmenso. Es sumamente inmenso. Hasta allá se me perdía. Producción no la encuentro. Ahí sí, gente. Aquí mismo en el mercado también es la parada de buses. Entonces, no sé a cuántos pueblos o a cuántos lugares lleven. Pero allá atrás se ven los buses que aquí en Guatemala se le dicen burras. Estas son las famosas burras. Está en Guatemala. La verdad hay bastantes, pero no logro distinguir o que digan como hacia qué lugar va. Entonces, me imagino que lleva para casi todo el país. Porque sí es bastante grande. Ahí están los micro buses y estas son las burras. Está marcado como a los pueblos que llevan. Magdalena y Milpas Altas. Esas son las famosas burras. Bueno, ya subimos a lo que es el Cerro de la Cruz, pero no encontramos la cruz. El tuk-tuk estaba cobrando... Esos cositos que andan en mota y los tuk-tuk. Estaba cobrando 60. Solo por subir aquí al Cerro de la Cruz. Y nosotros pagamos en Indriver 25. O sea, la mitad. Bueno, menos de la mitad. Con el transporte siempre... Estén pelando el ojo. Bueno, yo creo que ya ahora sí vamos bien. Bueno, vamos bajando hacia el Cerro de la Cruz. Igual aquí hay un montón de postitos de comida para que ustedes compren. O más que todo, chucherías y así. Y ahora sí nos guiamos con el Cerro de la Cruz. Y aquí hace un toque de frío, no crea gente. En Antigua no es que hace frío, sino que es como muy fresco. Lo que pasa es que el calor es cuando uno se hace en el sol. Pero si usted, digamos, no se está soleando ni nada. Uno siente fresco, uno siente un bochorno. Y obviamente, si usted se pone debajo del sol, veá. Aparece una iguana. Pero aquí ahorita en el Cerro de la Cruz, la verdad es que no hace tanto calor. Sí es muy fresco. También ahorita hay mucho, mucho turista. Porque hay un buen clima. Es día sábado. Lastimosamente, el volcán está nublado. El que está enfrente de nosotros es el volcán de agua. Pero ahorita sí se ve nublado. Perfecto para la foto de Instagram. De WhatsApp, para mandar al grupo a la familia. Así se ve toda Antigua Guatemala desde el Cerro de la Cruz. Bueno amigos, y con la vista de Antigua Guatemala de fondo. Y el volcán de agua. Así es, pido este video. Espero que les haya gustado. Que se suscriban, que le den like. Lo compartan con todo el mundo. Que les haya servido de video informativo. Y que también se hayan entretenido. Estoy cansado porque estoy subiendo Saloma. Así que nos vemos en un próximo video.